Oye, disculpa, ¿un restaurante por aquí? Aquí en la esquina, haz la vuelta, hay uno Mande Oh, ok, ¿no quieres ir conmigo? No, estamos bien No, le digo a ella, amigo ¿A mí? Sí Vamos, es un ratito No, gracias ¿Cómo no? Es un ratito, préstame, te la traigo en un ratito ¿Cómo crees, camarada? No, está bien, gracias Una vueltecita No, estamos bien Cinco minutos, güey Aquí te dejo la puerta abierta, linda Cinco minutos, te la traigo en una hora Te quieres ir Te quieres ir Te quieres ir No, sin pedos, vete entonces, por mí no hay bronca No me enojo Si quieres ir, vete No te estoy deteniendo Si quieres, vete, me vale, vete Vente No, no hay bronca Vete, si quieres, vete Si quieres, vete No te enojes, amigo, es una vuelta Te la traigo de regreso No, mira, ya, güey, vete En serio, un buen pedo ¿Mande? Ya vete, güey, estamos bien Pero, pero, ¿por qué te enojas, compa? Ya, ya, vete No te enojes, ándale, una vuelta Es, güey, no quiero nada más con ella, quiero darle una vuelta Ándale Vete No te pongas así No, vale, vete No te pongas así, Ricardo Está abriendo la puerta Ya vete Ay, tú, qué mala onda, cállate ¿Se enojó? Sí, pero pues ya ¿Así es mucho él? Pues, más o menos Pero es que qué mala onda Cada vez que te estás ofreciendo de buena onda Y se ponen sus moños ¿Y a dónde va él ahorita? Pues sí, vamos a ir a la plaza ¿En serio? Sí, pero pues ya hay que se vaya Ay, pobre bata Que se consiga a alguien, pues Sí, que se consiga a alguien No vale la pena Déjale, digo algo ¿Qué? No sé, sí Espera ¿Me espera? Mira, ven, ven, ven ¿Qué? Ven No, no Me acabas de que me suba Sí, mira, ven, espérate Mira, ven Te voy a... Ven Ay ¿Cómo te pones? Amigo Mira, amigo La neta ya no vale la pena Así te lo dijo Este... Es una interesada, la neta Y perdóname ¿Quieres que te invite unas cervezas? ¿Nos vamos a un teo? ¿Conocemos unas viejas? Vente, güey, súbete Neta, güey Neta, sin pedos, güey Es una interesada No vale la pena No vales la pena Lo siento Cualquier... Ay, o sea No vas a subirte, ¿verdad? Vente, compa, súbete No vales la pena, amiga Ricardo ¿No te vas a subir? O sea, vienes y te subes Yo te dije que te subieras Ricardo ¿Me vas a hacer esto? No No te lo va a hacer ¿Me vas a hacer esto? Ya vete, dale Contéame a ver Contéame a ver ¿Me vas a hacer esto? ¿Me vas a dejar aquí? Vente ¿Me vas a dejar aquí? Que sí, vente Cuidado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡GICARDO! ¡Adiós! ¡No, mano! ¿Tú qué pedo con tu novia, amigo? Gracias por ver el video.